Bueno, a pesar de que estamos preparando un pedazo de especial para este verano, sí, sí, de Begoña Gómez estupendo, es que no puedo evitarlo, como no paran de aparecer noticias y es que así como para el calorcito me divierte. Miren, Begoña Gómez, no me pregunten cómo, esto por favor analizadlo, ya saben que no se va a impartir el máster de esta individua en la Complutense, porque bueno, ahora que la Complutense, vamos, tiene, no sé, tiene el prestigio del lute, pero bueno, no se va a impartir. ¿Alguien me puede explicar esta noticia? Begoña Gómez sigue promocionando su máster cancelado. En la Complutense, dice, estudiaron siete premios Nobel, desde luego tú no estarías entre ellos, guapa. Pese a que no se impartirá el próximo curso, Begoña Gómez sigue promocionando el máster de transformación social competitiva, que hasta ahora codirigía la Universidad Complutense de Madrid. La esposa del presidente remite el material propagandístico del título a quien se interese por cursarlo. Perdonen que me ría, eh. En el dosier se acude como reclamo a la Complutense como referente a nivel internacional, referente que te has cargado tú. Es considerada como una de las universidades más antiguas del mundo, la tercera universidad más grande de Europa y la más prestigiosa del mundo hispano. Actualmente en esta universidad han estudiado siete de los ocho premios Nobel de España, se destaca en el documento de 18 páginas. Una, ¿qué es esto? O sea, ¿desde cuándo se promociona una iniciativa que ha caducado o que ha prescrito o que se ha tomado la decisión de no seguir adelante? Y después, ¿cómo se puede decir? Quizá la paguen por promocionarlo y ¿qué más le da que no exista? Ah, vale, vale. O a lo mejor lo da en Moncloa en lugar de en la Complutense, hay más sitios en el jardín de Moncloa, quiero decir. Ah, vale, vale. No des ideas, César, no des ideas, por favor. ¿Os parece imposible? No, no. Ah, vale, vale. Ah, por Dios, a mí que me va a parecer imposible. Serían las nuevas aulas de Moncloa, sí, no estaría mal. De todas formas también. Bueno, está muy cerquita, la Universidad Complutense y Moncloa están muy cerquitas. Sobre todo que es, aparte de arriesgado, ya es un poco como jocoso, porque ya no es exactamente ya el adjetivo. No sé, yo lo he traído por esto. Es decir, que se esté investigando una causa tan solamente seria, es decir, una universidad que tiene lógicamente su repercusión y su historia. Es decir, que hayan estudiado de gente, pues, egregia e insignia e insignia, y que tengamos que estar ahora mismo, que ahora mismo se pueda matricular uno en ese curso, pues, hombre, cuando menos es paradójico. Pero en España puede pasar de todo. Puede pasar de todo, sí. En España ocurren estas cosas y es una más, querida María José. Gracias.